¿Qué es el juicio de la policía? ¿Qué es el juicio de la policía? Señor Ayala, tenemos una brecha en la seguridad nacional y se ha vuelto crítica. Tenemos certeza de que un grupo terrorista está operando en la Comunidad de Árabe. Pero el mayor problema es que poseen un artefacto nuclear y tienen intención de hacerlo estallar en la ciudad. ¿Por qué acudieron a mí? Por su relación con uno de los terroristas. Es imposible. Félix Martínez está muerto. ¿Está todo listo? ¿Preparados? En estos momentos hay dos grupos terroristas operando en esta ciudad. Uno de ellos posee un artefacto nuclear. Es un arma de gran devastación. Si ese artefacto explota, todos vamos a salir perdiendo. No señor, usted saldrá perdiendo. Se enfrenta a unos enemigos que no podrá derrotar. Le queda un poco de vida. Ah, hay una cosa más. Su garantía de que no hará estallar ese artefacto antes de 48 horas. No quisiera estar en esta ciudad para cuando eso ocurra. ¿Qué ocurre señor Martínez? ¿De verdad cree que tengo intención de borrarle también esto del mapa? Para cuando estalle la bomba. Los dos estaremos lejos. Mi jefe esperará con impaciencia la transferencia. Sí. Ya había pensado en eso. Si tienes intención de matarme, hazlo rápido. ¡Suscríbete al canal!